Hoy 26 estamos de fiesta, estamos celebrando el Día de la Libertad del Comandante. Hace 17 años, y fíjate tú lo que ha ocurrido. Nosotros estuvimos en Yare, un acto en la Plaza Bolívar de Yare, de primera hora de la mañana, donde asistió nuestro primer vicepresidente de la República, Elías Agua, y hizo una intervención allí ante el pueblo de Yare. Luego nosotros pasamos por la cárcel, hicimos un recorrido por el TUI, y estamos llegando al primer punto de esta caravana que es los próceres. Aquí se van a incorporar algunos compatriotas de Caracas y compatriotas de distintas organizaciones sociales, y vamos hacia el 23 de enero, donde culminará. Porque el comandante este fue uno de los primeros puntos que tocó cuando salió en libertad en ese día. Hoy estamos reafirmando el compromiso de la revolución bolivariana de construir el socialismo. Son muchos los logros que hemos alcanzado, pero es mayor el compromiso que tenemos en la construcción definitiva del socialismo. Por eso hemos decidido hoy celebrar en distintos puntos recorridos por el comandante, desde el día de su salida, con nuestro pueblo, conjuntamente con nuestro pueblo. Aquí en los próceres es el primer punto del recorrido de la caravana que salió de Yare, y aquí nos dirigimos hacia el 23 de enero, hacia el Museo Militar. Y de aquí invito a los compatriotas del 23 de enero que nos esperen, que la caravana va a salir de los próceres en dirección al 23 de enero. ¿Usted es el legado histórico sobre cómo es que deja esa salida del presidente de la República, Hugo Chávez, de la cárcel? En 17 años ya va a la cuesta. Con la libertad del comandante se liberó la esperanza del pueblo. Una esperanza que ha encontrado concreción en un gobierno bolivariano revolucionario de muchos logros de tipo social, económico, político. Hoy el nivel de organización de nuestro pueblo, el nivel de conciencia de nuestro pueblo, los logros sociales, económicos y políticos, le permiten al pueblo reasumir esa esperanza. Y al mismo tiempo tener la fuerza para asumir esta nueva etapa del proceso que es la construcción del socialismo. Estamos conscientes que tenemos que transformar el Estado capitalista burgués y construir un Estado socialista. Estamos conscientes que tenemos que sustituir el modelo de acumulación de capital por una economía social, por el modo socialista de producción. Y por supuesto, avanzar en la transformación cultural, en la formación del hombre nuevo y la mujer nuevo.